El cuadro puetra entrenaba con normalidad en el CAR de la Viena, pero era un día muy especial para la directora técnica del equipo. Nuestra querida Natalia Málaga cumple hoy 51 años. Vanessa Palacios que está en proceso de recuperación también saludó a su entrenadora. Una pequeña que acompañó a Rosita Valiente le dio un presente. Nati lo recibió con mucho amor y agradeció el gesto. De pronto se cortan los entrenamientos para saludar a la homenajeada. Una a una saludaban a Natalia. La capitana del cuadro poeta Patricia Aranda se unió a los saludos con un gran abrazo deseándole lo mejor en su día. La torta no podía faltar en este hermoso día para Natalia. Sus dirigidas se juntaron alrededor de Nati para cantarle feliz cumpleaños. ¡Gracias! 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 El deseo de ciudad de Nati fue lograr un nuevo título con Vallejo. ¿Quieren que me regalen? Lo mejor que usted es para llegar a ser campeonas en este año. Valeria Taqueda y Axa Vigil son las dos juveniles del equipo Poeta y le mandaron un mensaje a su nueva entrenadora. Nati, esperamos que lo hayas pasado lindo con tu familia y con nosotras y bueno bendiciones y que vengan muchos más. Nati, feliz cumpleaños, te deseo todos los éxitos y que lo sigas pasando bien.